Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy Farid y este es un día en la vida de Farid. Me siento con miedo a no poder cumplirle a quienes tienen expectativas sobre mí. Soy alguien que se arrepiente mucho de las cosas que ha hecho. Me siento privilegiado en cuanto al contexto en el que vivo. Soy feliz de tener amigos y saber que estarán ahí, o al menos están aquí en estos tiempos. Me gustaría ser libre. Soy alguien que extraña a su mamá. Soy alguien que extraña a su mascota, a su perrita, a Blackies. Desearía ser como ese árbol viejo que estaba aquí afuera en el jardín, que fue azotado. Desearía ser eso. Pero a la vez también desearía ser como un perro libre, con esa mirada. Soy moreno, soy chaparro, cejón, descendencia árabe. Prematuro. Eso soy.